Leonel Mingo es coordinador de campañas de Greenpeace y es con quien vamos a tratar este tema que preocupa al mundo, que es todo lo relacionado a los incendios en toda la zona amazónica. ¿Qué tal, Leonel? Gusto en saludarlo. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, en principio, digamos, una información, una opinión a grandes rasgos de lo que está aconteciendo en Brasil y las perspectivas de que todo esto comience a llegar a través del humo a la República Argentina, ¿no? Sí, lo que tengo que tener en cuenta es que se está encendiendo el pulmón del mundo. O sea, los bosques en Amazonas son los más importantes que tiene el planeta. Con una biodiversidad enorme que está siendo ya a la fecha de hoy que son casi las 700.000 hectáreas que fueron quemadas. Y esto hay que contextualizarlo, porque esto no fue casual, no fue producto del azar. Bolsonaro, el presidente de Brasil, a través de sus discursos y sus políticas contra el ambiente, incentivó y envalentoró a un sector agropecuario muy poderoso de Brasil, que el 10 de Augusto, o sea, ahora, se declararon abiertamente el Día del Fuego, donde salieron denideradamente y coordinadamente incendiaron en Amazonas. Esto se les fue en las manos y tenemos como producto final una de las tragedias ambientales más grandes que les tiene recuerdo. ¿Qué es de la vida, si es que ustedes tienen datos al respecto, sobre las personas que habitan en la zona? Estamos hablando de tribus, en su mayoría indígenas, ¿no? Sí, por supuesto, hay un montón, hay centenares de tribus indígenas que habitan en estas zonas, que por supuesto son desplazadas por las llamas. El resultado final, por supuesto, no lo podemos tener ahora porque el incendio sigue estando vigente hoy en día y desgraciadamente no se está aplacando. Tengamos en cuenta que este incendio tomó una autogenerada hace cuántos, cinco días, fue la semana pasada, la semana pasada, pero bueno, el incendio ya viene desde hace 17. O sea, hace 17 días que se está incendiando en Amazonas, recién ahora tomó una autoridad pública y desgraciadamente no pareciera que esto se vaya a aplacar. Y en conjunto con los indígenas, con los seres que están ahí habitando, también hay un desplazamiento y un asesinato de cientos de miles de animales que están siendo quemados vivos en el Amazonas, que fueron quemados y otros tantos que están siendo quemados ahora mismo. Productos asesinismos que es impulsado por el sector ganadero y agropecuario que quiere plantar soja transgénica y instalar la ganadera intensiva en la zona del Amazonas. Cuestión, y esto es importante destacar, que en nuestro país pasa de manera similar. En la región de Gran Chaco, que es Formosa, Santiago del Estero, el Chaco, por supuesto, y Salta, ya se perdieron 8 millones de hectáreas, según datos oficiales de la Secretaría de Ambiente. En los últimos 30 años. Y también hay un plan de avance de la soja transgénica, principalmente la ganadera intensiva, para un forestar, no un señor como el Amazonas, pero sí un forestar que tiene un resultado similar, casi 10 millones de hectáreas en nuestro país. Subrayemos, ¿esto ocurre en la Argentina? Por supuesto que sí. A una escala menor, porque por supuesto, el Amazonas es la célula más importante del mundo, pero acá, que también es una de las más relevantes del planeta, se perdieron 8 millones de hectáreas, y el sector ganadero y agropecuario tiene que avanzar sobre 10 millones de hectáreas más. ¿Ustedes se habrán enterado de la protesta que hicimos hace semana, hace la Rural? Sí. Cuando desplegamos esos carteles, bueno, esos carteles que nosotros desplegamos cuando está hablando el presidente de la Federación Ganadera, de Argentina, fue justamente sobre este tema. Porque en el sector agropecuario y ganadero, acá nuestro país está avanzando sobre estos bosques nativos de la misma manera que el sector agropecuario y ganadero de Brasil está avanzando sobre el Amazonas. Buen día, Leonel. ¿Cómo estás? Soy Analia. ¿Qué tal, Leonel? Lo que está ocurriendo en el Amazonas, ¿es solamente un problema de Brasil o un problema del mundo? Sí, no, es que tiene repercusiones mundiales. Otra vez, hay que dejar de ver al medio ambiente cuestiones de fronteras milímetros fijadas por el ser humano. La naturaleza no entiende de países. Es una entidad global. O sea, cuando ocurre un desastre ambiental, ya sea, no sé, un derrame de petróleo o este incendio, es que cuando está por pasar de frontera de Argentina, Brasil, viceversa, el ejército de la albana, piden pasaporte, no piden pasaporte, volvete, no ocurre eso. Esto tiene que el oxígeno que produce el Amazonas, la biodiversidad, la humedad, la lluvia, repercute en todas las zonas del planeta. Por supuesto, cuanto más cerca, más, ¿no? Obviamente los primeros perjudicados son los que viven en las zonas del Amazonas, Brasil, Bolivia, Perú, Paraguay, y nosotros también estamos cerca. Ahora, Leonel, ¿qué está haciendo Greenpeace sobre el particular? En los hechos. Y nosotros, nosotros estamos, o sea, organizamos el viernes de semana pasada en conjunto con otras organizaciones ambientales, unas concentraciones en embajadas de Brasil, de muchos países del mundo, reclamando la buena zona, lo que aparece y enseña que principalmente tomen medidas ambientales al respecto. A su vez, este sábado hicimos el primer sobrevuelo sobre la zona. Tenemos imágenes que recién ahora están subiendo nuestra web, que invito a todo el mundo a que la vea, es crenti.org.ar. Ahí también van a ver que hay una petición online donde cada persona que la firme, que demora tan solo unos pocos segundos, que le den un reclamo directo a Bolsonaro al nombre de la persona firmante, para que todos tratemos de frenar y enseñarles a tomar las políticas ambientales adecuadas para que esto no se vuelva a repetir. Recordemos que Bolsonaro, las críticas de los mandatarios no le hacen mella. En cambio, la presión popular del Greenpeace estamos convencidos de que lo vamos a hacer para nosotros y se va a empezar a cuidar los bosques como corresponde. Por último, climatológicamente hablando, ¿cuáles son las consecuencias que vamos a padecer a partir de esto? Bueno, eso es importantísimo que estás marcando. Recordemos que los árboles son uno de los grandes factores que tiene la vida en el planeta, porque entre otras tantas cosas, capturan el dióxido de carbono que es la atmósfera. El dióxido de carbono es el gas del frato invernadero por excelencia, que seguramente todos escucharon hablar. Bueno, los árboles, mientras vivan, y recordemos que hay árboles que viven entre cien e incluso mil años, capturan y mantienen prisioneros este dióxido de carbono. Ahora, cuando el árbol se incendia como está pasando en el Amazonas, o se deforesta como está pasando en nuestros bosques chaqueños, todo ese dióxido acumulado que tenían se han expulsado de liberar a la atmósfera. Eso, por supuesto, acelerando el cambio climático, cuyas consecuencias cada vez sufrimos más en todas partes del planeta. El dato acerca de que desde ahí se reproduciría el 20% nada menos del oxígeno del planeta, es un dato certero, es un dato real. Sí, sí, sí. Sí, es una de las otras cosas que es tan importante, por eso es que se habla del pulmón del mundo. Por supuesto que la mayor parte de ese oxígeno producido en el Amazonas queda en la zona ledaña, van a llegar y por supuesto se expande, pero por eso es como decía, los principales implicados y que vamos a sufrir esto somos la gente que vive en esta región latinoamericana. Entonces, todos participemos al igual que podamos. Se están hablando de próximas inundaciones a consecuencia de toda esta quema de la zona de la Amazonas en el Brasil, que tendrá que sufrir la Argentina. ¿Esto es así? Por supuesto. Esa es la otra cuestión, el otro gran factor que hacen los árboles en servicio de la vida. El primero es, como dijimos, lo de la captura del oxiocarbón y el segundo es que los árboles cuando llueve absorban esa agua. Los bosques son una especie de esponja natural que tiene la vida y el planeta para capturar esa lluvia y que no se ofrecen emociones. Recordemos lo que pasó en Chaco, en nuestro país, a principios de año, donde en los primeros meses estuvo la gente pobre de la... ¿Leonel? Bueno, lo hemos perdido, ¿no? Era Leonel Mingo, el coordinador de campañas de Greenpeace Argentina, hablando sobre toda esta delicadísima situación del Amazonas vivía en Brasil, que tiene ya, obviamente, una enorme repercusión mundial. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. de la mañana,